Y con los 3 millones, ¿qué harías? Trataría de solventar el tratamiento de mi hija que es paciente de oncológica aquí en Buenos Aires. ¿Ustedes de dónde son? De Santiago del Este. Y está acá en Buenos Aires, ¿dónde se atiende? En el Gallo. ¡Den vuelta! Los dos ponen P. La opción es incorrecta, pero da lo mismo. Entropósfera es la opción correcta. ¡Mariano, 3 millones de pesos! Mariano Cáceres, empleado de seguridad privada, está en licencia. Es de Santiago del Estero y está en Buenos Aires con su hija. Está casado con Noelia. ¡No, no, no, no! Con su hija, preciosa, con Agustina. ¡Ganaron! ¡Ganaron los 3 millones de pesos! ¡Bien, perfecto! ¡Qué buen papá tenés, Agustina! ¡Qué buen papá tenés! ¡Vuelven para seguir jugando! Sí, Guido, volvemos. ¡Qué bueno, entonces! ¡Vuelven para seguir jugando! ¡Para seguir jugando! ¡Chau! ¡Hasta mañana! Estamos muy contentos, alegres por este gran logro que has hecho, que te has animado a ir al programa, que muchas veces lo vemos en casa. Te amamos, te extrañamos y es una gran caricia para nuestros corazones que está un poquito lastimado. Suerte, papi. Te amamos y te extrañamos un montón. Los extrañamos a todos. Te amo, papi. Suerte en ir ahí. Te amo mucho. ¡Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones! ¡Arranca entonces el juego! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri! ¡En deporte es el señor Edul! ¡Carolina Pampitardo ahí! ¡El señor Santiago Dorrego! ¡Y nuestra invitada esta noche, periodista, abogada, presentadora de televisión! ¡Señoras y señores, María Belén Ludueña! ¡En la final suben al escalón 8 y esto empieza! Verdadero, falso, avanzan 3 millones de pesos. Es la excusa. Bueno, no sé si una excusa, quizá una gran excusa para jugar, para recorrer las distintas categorías, los rubros. ¿Quién va a empezar? Mariano, que va por los 6 millones. Levanta la mano el tipo. ¿De nuevo viniste con tu hija? De nuevo, sí, sí. Mariano, mucha suerte para vos y para todos. Y la pregunta. Mariano, el denominado papel tisú se utiliza comúnmente para confeccionar pañuelos descartables. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o yo? Sí, correcto, verdadero. Contesta bien Fabián Q. Q es tu apellido. Sí, señor. Fabián Q. En el clásico cuento infantil, un grupo de perros son convertidos en caballos para tirar de la carroza de la cenicienta. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso. Son ratones los que tiran de esa carroza. La pregunta ahora para Yana. ¿Tu apellido cómo es? Slavinska. Yana, según la gramática, la palabra libertad es un sustantivo abstracto. ¿Verdadero o falso? Según la gramática, la palabra libertad es un sustantivo abstracto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, piensa. Correcto, correcto. Verdadero. Miguel, ¿a qué te dedicas? Ingeniero civil. Miguel, María Laura, María Emilia y María Eugenia son los nombres de las actrices, cantantes y presentadoras conocidas como las trillizas de oro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, correcto. Verdadero. Las trillizas que siguen siendo divinas las tres, unidas con su madre, una gran familia, han formado. Realmente. Laura, ¿a qué te dedicas? Soy manicura. Laura, la ciudad de La Plata es apodada La Docta debido a que allí se fundó la primera universidad argentina. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Esta es la ciudad de Córdoba, es la capital de la provincia de Córdoba, La Docta. Luciano Rodríguez, ¿a qué te dedicas? Actualmente soy community manager, nada, me dedico a la gestión. ¿Y antes qué eras? Y antes estudiaba de Derecho, dejé en quinto año, así que nada, ahora estoy viendo qué me gusta de vuelta para retomar una carrera. Luciano, Los nueve locos es el título de una de las novelas más famosas del escritor argentino Roberto Art. Los nueve locos es una de las novelas más famosas del escritor argentino Roberto Art. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Los siete locos. Natalia, ¿a qué te dedicas? Ingeniera química. La pregunta para vos. Las palabras centrífuga y centrípeta son sinónimos, ¿verdadero o falso? Falso. Son antónimos, claro, fuerzas opuestas entre sí. Correcto, falso. Rocío, ¿una idea tuya anotarte? No, me anotó una mía. ¿Y con los tres millones qué harías? Principalmente para ahorrar, independizarme y seguir con mi carrera. Rocío, ¿sabés qué? Nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones, en los tres, tres, tres millones, seis millones. Busca Mariano. Gracias, Roja, por vestirme. Gracias, Emedit, por cuidarnos. Ya volvemos. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas Head Indoor. Llévatelas en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas at Nice Ohio. Llévatelas en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar Ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones de los tres millones. Rocío, ¿qué pensaba? Claro, me toca a mí. Y sí, Rocío, quedaste vos en ese lugar verdadero o falso. Es la primera pregunta en este juego para Rocío. ¿Cuántos años tenés? 19. Rocío, tu pregunta. Rocío, una corrida cambiaria se produce cuando, por ejemplo, muchas personas en un mismo periodo de tiempo buscan desprenderse de la moneda local para comprar divisas extranjeras. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. ¿Cómo? Falso, Guido. Incorrecto. Verdadero. Verdadero. Es lo que está pasando esta semana, Guido, justamente. La pregunta ahora para Mariano, que va por... Sigue girando el anillo, Mariano. De la esposa, Mariano gira el anillo y lo gira, Mariano. La pregunta para vos. El pasado jueves 20 de abril, el Papa Francisco recibió de regalo en el Vaticano una camiseta autografiada del club Manchester United, enviada por el futbolista de la selección argentina, Lisandro Martínez. ¿Verdadero o falso? El pasado jueves 20 de abril, el Papa Francisco recibió de regalo en el Vaticano una camiseta autografiada del club Manchester United, enviada por el futbolista de la selección argentina, Lisandro Martínez. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Incorrecto. Verdadero. Verdadero. Sí, le llegó el regalo del campeón del mundo al Papa. Hoy está lesionado, pero le hizo llegar un cuadro con su camiseta. Fabián Q. La trigonometría es una rama de la física que estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. La trigonometría es una rama de la física que estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Verdadero, Guido. Incorrecto. Falso. Falso. Rama de la matemática. La pregunta ahora para Yana. Yana, recientemente el supercohete no tripulado lanzado por la empresa del magnate Elon Musk explotó en el aire minutos después de su lanzamiento. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Incorrecto. ¿Verdadero? Eso había pasado en el anterior lanzamiento de Elon Musk. De hecho fue considerado como un lanzamiento exitoso porque ellos querían probar que llegara hasta cierto punto de su ascensión, a pesar de que después falló y tuvieron que hacerlo explotar en el aire. Pero si no fallaba en ese caso, ¿qué era? ¿Más exitoso? Sí. Sí. Lo iban a hacer aterrizar. Son ellos cohetes de Elon Musk y logran hacerlos aterrizar y no se pierde el cohete en el lanzamiento. Pero sí, es un éxito raro. No se pudo desprender, por eso lo tuvieron que hacer molarse. Siempre es un éxito para Elon Musk. Eh, sí. Miguel, la pregunta para vos. Miguel, el nombre de pila del famoso cantante y compositor cordobés conocido como Lamona Jiménez es Juan Antonio, ¿verdadero o falso? El nombre de pila del famoso cantante y compositor cordobés conocido como Lamona Jiménez es Juan Antonio, ¿verdadero? ¿Cómo? Falso. Correcto, falso, falso. Juan Carlos Jiménez Rufino se llama Lamona. Laura, los kurdos es un grupo étnico que habita en varios países del continente asiático, entre ellos Irán, Irak y Turquía. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero, verdadero. Luciano, el surubí es un pez que vive exclusivamente en aguas saladas. ¿Verdadero o falso? Falso oído, algo dulce. Correcto, contesta bien la pregunta ahora para Natalia. Natalia, en algunas culturas se conoce como chamán a una persona a la que se le atribuyen poderes sobrenaturales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Rocío, ¿a qué te dedicas? Ahora soy estudiante, trabajo en un restaurante de comida italiana. ¿Y antes qué eras? No, trabajaba vendiendo vinilos de música con mi viejo y ahora como me independicé estoy buscando otras cosas. ¿Y qué estudiás? Medicina, estoy en la UAC, en el CBC. ¿En el CBC de Medicina? ¿Y pensás en alguna especialidad o...? Por ahora es ginecología, pero veremos en los próximos años cómo se va dando. Rocío, el famoso festival llevado a cabo en España, donde los participantes se arrojan tomates entre ellos, se llama la tomateada. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Incorrecto, falso. Tengo para decirles que suben Fabián, Yana, Miguel, Laura, Luciano, Natalia y Mariano Cáceres. Sube con un error, pero claro, Rocío se queda en el escalón verdadero o falso. ¿Quién va a empezar? Acá se arregla los pantalones, Fabián Cubú. Hay que estar bien. ¿Quién inicia este escalón? Arranco yo. Levantó Fabián y también Luciano. Que arranque él, por favor. ¿Te tatuaste en la axila, Luciano? No, es el bíceps. Ah, en el bíceps. Claro, pensé que llegaba hasta... Claro. ¿Qué te hiciste? ¿Unas espadas? Sí, lo hice con un amigo, son tres espadas. La historia fue muy graciosa, está con un amigo, dijimos, che, ¿qué nos hacemos hoy? Y lo hicimos. Con ese brazo te entraba más todavía. Debe haber dolido eso, ¿eh? No, ¿sabés qué? No, no duele tanto en el bíceps. Pero en la axila, como dijiste vos... No, 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 pensé que seguía para arriba. No, no, hasta ahí. Fabián, la pregunta. Cine y series, escalón 7. ¿Cuál de estas actrices argentinas interpreta el papel de una pastora evangelista en la serie El Reino, protagonizada por Diego Peretti, Nancy Duplá o Mercedes Morán? ¿Cuál de estas actrices argentinas interpreta el papel de una pastora evangelista en la serie El Reino, protagonizada por Diego Peretti, Nancy Duplá o Mercedes Morán? Nancy Duplá. Incorrecto, Mercedes Morán. No le viene bien el arranque. Segunda temporada del Reino, segunda temporada. Y Ana, ¿en qué película de Quentin Tarantino los personajes de John Travolta y Uma Thurman realizan una recordada escena en la cual bailan twist? ¿Tiempos violentos o perros de la calle? Perros de la calle, Ido. Incorrecto, tiempos violentos. Tiempos violentos, además ese baile divino de los dos, inolvidable. La peluca de ella divina con ese flequillo. Ay, sí, me quedaba genial. Miguel, el ingeniero civil. La pregunta para vos. Decime cuál de estas películas animadas cuenta la historia de un robot cuya tarea es limpiar la basura del planeta Tierra, abandonado y devastado por el ser humano. ¿Up o Wally? ¿Wally? Wally. Sí, correcto. Contesta. Bien. Laura, Bonaventura. Laura, en la serie de televisión Merlina, estrenada en noviembre de 2022, ¿qué miembro de la familia Adams se va a vivir a una academia junto a la protagonista? ¿Largo o dedos? Largo. Se trata de la mano amputada que tiene vida. Dedos. Incorrecto. Luciano Rodríguez. ¿Quién fue el actor que interpretó a Spider-Man en la saga de films de Los Vengadores de Marvel, en la que es apadrinado por Tony Stark? ¿Tom Holland o Andrew Garfield? Tom Holland. Sí, correcto. Contesta bien el hombre de las espadas en el bíceps. Natalia, ¿en qué exitosa serie de televisión de los años 80 un agente secreto se vale principalmente de sus conocimientos científicos para resolver problemas y se rehúsa a utilizar armas de fuego magnum o MacGyver? MacGyver. ¿Tienen conflicto permanente con un grupo al que llaman Los Otros? Fringe o Lost. Fringe, Guido. ¿Quién fue la actriz que interpretó a la famosa abogada de Nueva York, Ali McBeal, en la serie de televisión del mismo nombre, Calista Flockhart o Sarah Jessica Parker? ¿Quién fue la actriz que interpretó a la famosa abogada de Nueva York, Ali McBeal, en la serie de televisión del mismo nombre, Calista Flockhart o Sarah Jessica Parker? ¿Sarah Jessica Parker? Incorrecto, incorrecto. Protagonizó Sex and the City. Diana, ¿cuál de estos nombres pertenece a uno de los pingüinos de la franquicia animada Madagascar, que luego tuvieron su propia película? ¿Kowalski o Amoroso? Kowalski. Sí, correcto. Diana, contesta Miguel Uranda. ¿Qué famoso actor protagonizó la saga de películas satíricas de la pistola desnuda en el papel del torpe, pero incorruptible, detective Frank Drebin, Steve Martin o Leslie Nielsen? Leslie Nielsen. Sí, correcto, correcto. La pregunta ahora para Laura. Laura, ¿cuál de estas actrices argentinas interpretó a una de las amas de casa desesperadas en la versión local de esa exitosa serie estadounidense? Florencia Bertotti o Araceli González. ¿Cuál de estas actrices argentinas interpretó a una de las amas de casa desesperadas en la versión local de esa exitosa serie estadounidense? Florencia Bertotti o Araceli González. Florencia Bertotti. Incorrecto, Araceli González. Luciano. Sí, decime. ¿En qué film protagonizado por Tom Cruise fue popularizada la frase Show me the money, Jerry Maguire o Cocktail? ¿Me repetís, por favor? ¿En qué film protagonizado por Tom Cruise fue popularizada la frase Show me the money? ¿Jerry Maguire o Cocktail? Cocktail, pero ya. Incorrecto, Jerry Maguire. Era Cuba Gooding Jr., un jugador de fútbol americano al que Tom Cruise representaba, que le decía, vos me tenés que conseguir más plata para el contrato, Show me the money. Le valió un Oscar al actor ese personaje. Recontra tengo la escena encima. Natalia, decime. ¿En qué conflicto bélico transcurre la historia de la película sin novedad en el frente? Reciente ganadora del premio Oscar a Mejor Película Internacional. ¿Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial? Primera Guerra. Sí, correcto. Contesta bien Natalia Mariano. Si contestás correctamente, ¿sabés qué pasa? ¿Me quedo o subo? Subís. Porque Fabián tiene dos errores, porque Laura tiene dos errores. Si contestás mal, empatás. ¿Cómo girás ese anillo? No me corta el dedo, ¿eh? Sí. Mariano. Decime. ¿Cuál de esta serie de televisión estadounidense gira alrededor de una familia que posee una casa funeraria? Six Feet Under o Mad Men. Six Feet Under. Sí, correcto. Por los seis millones de pesos, Mariano, que está con su hija Agustina. Sube también Natalia. También Luciano. Sube Miguel. Y también Diana. Alez Calón 6. Fotos del Mundo. Quedaron ellos. Fabián Q. 42 años. Vive en Balvanera. Tiene dos hijos. ¿Cómo se llaman? Bastian Satoshi y Sofi Harumi. ¿Se anotó porque desde su casa le va bien? Desde mi casa, sí. ¿Le gustan los videojuegos? Y los tres millones sería para independizarse y poner en condiciones el auto. Tengo que arreglar algunas cositas, sí. ¿Qué le pasa? No, está fuera de estado por falta de caminarlo, nada más. ¿No lo andás? No lo estoy andando. ¿Y en qué vas? Nada, en transporte público en este momento. Laura, con los millones, ¿qué harías? Quería poner una estética. Vive en Ezeiza. Laura, y la anotó su mamá Cristina. Para que tenga suerte, el tiempo libre es para la hija. Dice Laura, que es manicura. Bueno, decime, Luciano, ¿quién sube? ¿Sube Laura o sube Fabián Q? Descubrí el nuevo Head & Shoulders. Limpieza y revitalización. Con aceite de argán, tu pelo 100% libre de caspa y revitalizado. Nuevo Head & Shoulders. Limpia y revitaliza. Una parte de mí quiere tener el pelo libre de caspa, pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Ahora podés tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders. Limpieza y revitalización. Aceite de argán. Deja tu pelo hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado. Luciano, ¿quién sube? ¿Sube Fabián Q o sube Laura? Es muy difícil, no hay nada personal. No, pero Fabián. ¿Quién sube? Fabián. ¿Natalia? Laura. ¿Mariano? Laura. ¿Miguel? Laura. ¿Y Ana? Laura. Sube Laura. Aleja los votos del mundo. ¿Y quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Carmen Barbieri. El señor Edul. Carolina Pampita Rodoahín. Santiago Dorrego. Y nuestra invitada de las noticias de América, de República Zeta. María Belén Luz Dueña. ¿Quién inicia este escalón? Luciano, mucha suerte. La pregunta para vos. Gracias. ¿Qué grupo musical lidera desde hace años este cantante? ¿Qué? ¿Iron Maiden o Guns N' Roses? Guns N' Roses. Sí, correcto. Correcto. Axel Rose con el pelo corto. Ahí ya está medio pasado de destacar la foto. Lo lindo que es. ¿Cómo pasó? ¿Verdad? Fue tramposo. Bueno, pero moríamos todas por Axel. No, ha sido un crack total aparte. Con las polleras escocesas. No, impresionante. El pelo es re largo. Sí, sí, sí. Muchísima facha. Muchísima facha. Vino hace poco a Guns N' Roses. Natalia. Sí. La pregunta. Decime, Natalia, la terraza de qué edificio de Buenos Aires puede verse en esta imagen. ¿Congreso de la Nación o Casa Rosada? ¿Me repetís, por favor? La terraza de qué edificio de Buenos Aires puede verse en esta imagen. ¿Congreso de la Nación o Casa Rosada? Casa Rosada. Sí, correcto. Casa Rosada. Esta es la icónica foto de cuando de la Rúa dejas la presidencia argentina. Mariano. Siguido. ¿A qué se refiere el titular de esta famosa revista deportiva de los Estados Unidos? ¿Doping positivo o apuestas ilegales? Doping positivo. Sí, correcto. Ben Johnson tuvo récord durante mucho tiempo de los 100 metros. cuando dio positivo y, por supuesto, le quitaron todo lo que había ganado. Y, Ana, ¿quién es la célebre artista argentina que posó para esta fotografía? ¿Ella es Lolita Torres o ella es Violeta Rivas? Violeta Rivas. Incorrecto. Lolita Torres. Lolita Torres, compañera de mi papá, Alfredo Barbieri, en muchas películas, como El Mucamo de la Niña, entre otras, ¿no? Divina Lolita. Miguel, el ingeniero civil, ¿a qué organización internacional pertenece este logo? Movimiento Scout o Rotary Club? Al Rotary Club. Sí, correcto. Sí, correcto. Laura. Decime, ¿qué clase de equipos de fútbol participan en la competición que otorga este trofeo? Selecciones nacionales o clubes de varios países. Clubes de varios países. Incorrecto. Luciano, que esa la sabía, parece, si contesta bien, sube la que le toca a auspicia Superfondos de Santander, que es súper simple. Hacé como la tía. Invertía o raco en Superfondos. Luciano. Por supuesto. No tenés comisión de entrada ni de salida. Me viene de 10. Conocé más en santander.com.ar barra Superfondos. Luciano, la pregunta para vos. ¿A qué depredador marino pertenecen estas mandíbulas? ¿Cachalote o tiburón blanco? ¿A qué depredador marino pertenecen estas mandíbulas? ¿Cachalote o tiburón blanco? Tiburón blanco, Guido. Esta dentadura se encuentra en el Museo de Historia Natural de Londres. La clásica forma triangular de los dientes de uno de los depredadores más temibles del mar. El tiburón blanco. Correcto, correcto. Natalia. ¿Sobre qué calle porteña se encuentra esta fachada de un emblemático edificio? ¿Cerrito o Talcahuano? ¿Sobre qué calle porteña se encuentra esta fachada de un emblemático edificio? ¿Cerrito o Talcahuano? Cerrito. Sí, correcto. Cerrito. El teatro color. Mariano. En gastronomía, ¿cómo se llama a este postre de origen latino? Bueno, ¿tres leches o chajá? Tres leches, Guido. Sí, correcto. Porque el chajá lleva merengue, merengue todo triturado. El tres leches es un postre peruano y, bueno, es como una torta húmeda muy, muy rica. Y, Ana, ¿en qué provincia de Argentina se encuentra este gran reloj? ¿Santa Fe o San Luis? Decime en qué provincia de Argentina se encuentra este gran reloj. ¿Santa Fe o San Luis? En San Luis, Guido. El ojo del tiempo, que está ubicado en la ciudad de Merlo. Por Pérez Sely, el artista plástico, entonces de grandes dimensiones y variados colores que llama la atención. Por su forma y su precisión al dar la hora. Un año y medio para construirlo. Producto de un importante estudio astronómico en San Luis. Claro, claro, Merlo, San Luis. Correcto. Miguel, ¿en qué década del siglo XX, conocida como los años locos, fue tomada esta fotografía? ¿Década del 20 o década del 40? Década del 20. Sí, correcto. Década del 20, los llamados años locos. También, Laura, ¿cómo se llama este deporte olímpico de invierno? ¿Esqueletón o carlin? ¿Me repetís, por favor? ¿Cómo se llama este deporte olímpico de invierno? ¿Esqueletón o carlin? Carlin. Incorrecto. Es el esqueletón, el carlin, lanzan un elemento para que resbale por el hielo y con unos cepillos van haciendo unos movimientos para que al resbalar se acerque a la zona donde tiene que quedar. Tengo para decirles que Laura Bonaventura, con dos errores, se queda en este escalón. Sube Diana, Miguel, sube Luciano, Natalia. Y ahora con dos luces verdes, el hombre que gira el anillo, que va por los 6 millones de pesos esta noche, este martes. ¿Quién va a arrancar? Acá están todos más serios que antes. Algunos tienen 3 millones de pesos. Miguel, mucha, mucha suerte para vos. Es intérpretes y tu canción. Susana, 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 me duero por tu amor. Miguel. Sentí tus manos en mis hombros. ¿A quién estamos escuchando? Correan mis dedos por tu piel. Miguel, el ingeniero. Era un momento increíble. Que vive en Trenquelauken. Valió el tiempo que se ve. Con su hijo de 6 meses. Y su mujer, Florencia. Cuando el teléfono sonó. Hace 5 años que están juntos. Se conocieron dos veces. Qué horror. La primera en un boliche. Pero ahí transaron. No. Me volvió a encontrar. ¿Y la segunda en dónde? Con el aplicación. ¿Por Tinder? No, Happen. ¿Happen? Y ahí sí chaparon. Ahí sí. Decime, Miguel. ¿Es Ricky Martin o Chayanne? Chayanne. Chayanne. Incorrecto. Ricky Martin. Qué chiquito era Ricky Martin, era ahí en los comienzos de los 90, uno de sus primeros hits. Luciano, ¿qué te pasa? No, nada, me reíba de la situación con Happen, que fue... ¿Por qué? No, nada, la secuencia fue graciosa. Ah. No, aparte le tiraste el chaparon, Miguel se la bancó, obvio, dijo. ¿Vos estás en pareja? Sí, estoy de novio. Y no tenés ni Tinder, ni Happen. No, nunca tuve tampoco. Luciano, tu canción. Dale. Le gusta a Luciano, el de las espadas en el brazo. Disfrutador de la vida, Luciano. Por supuesto. Qué lindo. Y para eso está. Para eso está la vida, digo. No, por supuesto. A veces hay cosas malas, pero existe siempre la mitad del vaso lleno para pasarla lo mejor posible, con lo que hay, con lo que hay, Luciano. ¿Esta es Daniela Romo o Marcela Morelo? Marcela Morelo. Marcela Morelo. ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? ¿A parte de ti? El señor que entona esta letra. ¿Es Horacio Fontoba o Rubén Rada? Rada. ¿Cómo? Rada. Sí, sin problema. Sí, sin problema, sin problema. Correcto. Mariano, que va por los 6 millones de pesos en cada juego. Tres, Sif, que tiene una nueva fórmula más concentrada y que hace mucha más espuma. Así que además de dejarte los platos impecables, vas a poder lavar un montón porque rinde 60 lavados más. Y como si fuera poco, Mariano, tiene 100% activos biodegradables. Haceme caso. Cámbiate a Sif Bioactive y probá su nueva fórmula mejorada. Mariano, tu canción. Rezo por vos. Rezo por vos. ¿Este es Pedro Aznar o Luis Alberto Espineta? ¿Es Pedro Aznar o es Luis Alberto Espineta? Espineta, Guido. Espineta. Sí. Correcto. Y Ana, tu tema. Decime. ¿Por qué lo quieres dejar? Este tema es de... Marama y Axel o Marama y Luciano Pereira. Marama y Luciano Pereira. El inconfundible. Luciano Pereira cantando. Sí, correcto. Miguel, la que te toca a vos es... Buenas noches, queridos conejos. Aquí va mi beso. Al verlos llegar a bailar. Cada uno con su zanahoria. El ingeniero, Miguel, de sonrisa amplia y clara. Tengo una vuelta y otra vuelta. Todo espera. Decime. ¿Esto es de Chico Nobarro o Rubén Matos? ¿Es Chico Nobarro o Rubén Matos? Rubén Matos. Sí, correcto. Descarta, contesta bien, intuye, aproxima y en luz verde. Luciano, tu canción. A ver. Estoy sentado y esperamos que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Decime. Estamos escuchando a... ¿Vos? O Paulo Londra. A vos, Guido. Sí, correcto. Sin problemas. Natalia, intérprete ese escalón 5 y por los 3 millones tu tema. No vives esperando un corazón extraño. En los 8 escalones. De los 3 millones este martes en la pantalla del 13 se acercan al escalón 4 definiciones de la Real Academia Española. Y el escenario en el 3, el lujo, el placer, el honor, esta noche del escalón escenario. Natalia, escucha su música. Y las opciones son... ¿David Bisbal o Alex Ubago? Alex Ubago. Sí, correcto. Mariano, tu tema. ¿Por qué me miras así? Mientras me visto así. Qué bello está sonando. Recuerda bien este cuento que fue el tuyo placer. Gladys, la bomba tucumana. O ella es Lía Crucet. Lía Crucet, Guido. ¿Cómo? Lía Crucet. Rápido, contesta. De mi época. Sí, correcto. Y Ana. Seguido. Tu canción. Tu canción. Sí, correcto. Daddy Yankee. Un solo error en todo el escalón. Lo deja Miguel. Suben. Y Ana. Sube Luciano. Firme. Natalia. Sube. Y Mariano por 6 millones de pesos. 6 millones. Mariano. Diccionario de la Real Academia Española. ¿Quién va a empezar en este escalón? ¿Quién arranca acá? Uy, se acomodan los hombros. Y Ana, estás contracturada de subir. Ay, por favor, esta noche. Cuando te levantás a la noche, que sentís todo como... Decís, ¿qué me dormí? ¿Con la mochila? Tal cual. ¿Quién va a empezar? ¿Quién arranca en este escalón? Levanta, Luciano. Definiciones. Estaban todos muy dubitativos. De la Real Academia Española. ¿Todos de acuerdo que arranque él? Luciano, el cuestionario, ¿con cuánto fue? ¿Lo deshizo o te lo guardás? No, me lo guardo. ¿Te lo guardás? Sí. ¿Natalia? Fue tan malo. Te lo guardo. Te lo guardás. ¿Mariano? Con 80. ¿Y Ana? Igual que Mariano, 80. Luciano, tu definición. Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan. ¿La digo? Cuando vos quieras. Si la tenés. Si no hay opciones. Tengo dos. Pero bueno, tiro la que yo creo que es censo. Definición de la Real Academia Española. Que es distinta para censo incorrecto. Encuesta. Ah, era la segunda que tenía. Encuesta. Era la segunda. Pasa que me pareció raro con el tema de las problemáticas, viste, que en el censo también se preguntan la situación de vulnerabilidad. Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales para averiguar estados de opinión. De opinión. Está bien. O conocer otras cuestiones que les afectan, ¿no? Sí, sí, sí. El tema ahí de la opinión. Natalia, la tuya. En tenis y otros juegos similares, golpe dado a la pelota cuando ésta viene por el lado contrario a la mano que empuña la raqueta. De nuevo, por favor. En tenis y otros juegos similares, golpe dado a la pelota cuando ésta viene por el lado contrario a la mano que empuña la raqueta. En tenis y otros juegos similares, golpe dado a la pelota cuando ésta viene por el lado contrario a la mano que empuña la raqueta. No, no estoy segura. ¿Revés? Sí, correcto. El drop es cuando la tirás corta, globo va por arriba y el revés es cuando te viene al otro lado del cuerpo de donde agarras la raqueta. El dry, por supuesto, es el más común, el que más sale. Bien. Mariano. Siguido. Masa de hielo acumulada en las zonas de las cordilleras por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente como si fuese un río de hielo. Masa de hielo acumulada en las zonas de las cordilleras por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente como si fuese un río de hielo. ¿A luz? Glaciar. ¿Y Ana? Sí. Dicho de una almendra o de otro fruto seco baneado en un almíbar que forma grumos. Dicho de una almendra o de otro fruto seco baneado en un almíbar que forma grumos. ¿Una garapiñada? Sí, correcto. Garrapiñada. Luciano. Trastorno afectivo caracterizado por la alternancia de una fase maníaca y otra depresiva o por la presencia de una o más fases solo maníacas o solo depresivas. ¿Equizofrenia? Bipolar. Natalia. Comida de origen suizo a base de queso que se funde dentro de una cazuela especial en el momento de comerla por extensión la que se hace con otros ingredientes como carne, chocolate, etc. Comida de origen suizo a base de queso que se funde dentro de una cazuela especial en el momento de comerla por extensión la que se hace con otros ingredientes como carne, chocolate, etc. Juan Díaz. Juan Díaz. Sí, correcto. Mariano. Si contestás bien, si no, si no, empatás con Luciano. Sabías que tu vida es mucho más fácil con los electrodomésticos Smart Life. Si vienen tus suegros de sorpresa en Martiala con tu horno eléctrico. Y prepará un pollo a lepiedo que los deje con la boca abierta a tus suegros. Smart Life enciende emociones. Mariano. La definición. Deporte que consiste en lanzarse desde una pendiente o en ser remolcado desde una lancha con un paracaídas rectangular y previamente desplegado con el fin de realizar un descenso controlado. Repetime. Deporte que consiste en lanzarse desde una pendiente o en ser remolcado desde una lancha con un paracaídas rectangular y previamente desplegado. Con el fin de realizar un descenso controlado. ¿Parpente? Sí, correcto. Diana. Máquina de guerra provista de una carga explosiva que tiene por objeto echar a pique al buque que choca con ella o se coloca dentro de su radio de acción. De nuevo, porfa. Máquina de guerra provista de una carga explosiva que tiene por objeto echar a pique al buque que choca con ella o se coloca dentro de su radio de acción. Otra vez, porfa. Máquina de guerra provista de una carga explosiva que tiene por objeto echar a pique al buque que choca con ella o se coloca dentro de su radio de acción. O sea, sé lo que es, pero no me sale la palabra. No sé, misil. No sé. Tengo para decirles que suben llana sin errores, Natalia la ingeniera y Mariano por 6 millones de pesos. Vamos, escalón escenario. ¿Quién va a empezar? Acá lo vamos a saber después de... Qué suerte que tenemos. Qué suerte que tenemos. Acordeonista y compositor misionero con más de 30 años de trayectoria. Tanta, tanta alegría al alma que nos dio, que nos da. Estrena nuevo trabajo musical. El Eike, grabado en pandemia y a distancia con músicos invitados de nueve países diferentes. Va a estar presentando el 4 de mayo en Neuquén. El viernes 5 de mayo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Lo podemos ver, lo podemos escuchar. Señoras, señores. Qué bueno, qué bueno. Talento, orgullo nuestro, nuestro, argentino. Señoras, señores, el chango espacio. Señoras, señores, el chango espacio. Señoras, señores, el chango espacio. Señoras, señores, el trabajador. Señoras, señores, el brillo. iós, el brillo. ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo! ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias Marcos, Diego, Enzo, Facundo y el querido, el queridísimo! ¡Un honor, un placer, el gran Chango Espaciú con nosotros! ¡Fuerte ese aplauso en la pantalla del 3 en los 8 escalones! ¡Entonces lo disfrutamos, lo vimos, el Chango Espaciú! Y ahora la definición entre el disfrute, lo lindo y los nervios, ¿no, Diana? Los nervios, ¿qué se va a preguntar en este escalón? ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? Mariano, ¿vos? ¡Vamos! ¡Y ahí va la pregunta! Decime, ¿cuál es el ritmo específico de la primera interpretación realizada por el Chango Espaciú? ¿Cueca o chamamé? ¿Cuál es el ritmo específico de la primera interpretación realizada por el Chango Espaciú? ¿Cueca o chamamé? ¡Cueca! ¡Incorrecto, el toro! Un chamamé, la primera, no pudo Mariano. Y Ana, la pregunta para vos. Decime, ¿cuál de estas provincias argentinas es una de las que tiene una gran tradición de chamamé junto a otras del litoral argentino? ¿Corrientes o Santiago del Estero? Santiago del Estero. ¡Incorrecto! ¡Corrientes! Y Ana, que estaba preocupada antes de las preguntas. Natalia, ningún error hasta acá, Natalia, pero mejor ni decirlo. Disculpa, describo el juego, Natalia, la pregunta. ¿Qué tipo de instrumento musical es específicamente el que ejecutó el Chango Espaciú? ¿Una concertina marinera o un acordeón a piano? Un acordeón a piano. ¡Sí, correcto! Mariano, ¿cuál de estos instrumentos que fueron ejecutados recién no es considerado como tradicional del chamamé, sino que fue incorporado por el Chango Espaciú? ¿El contrabajo o el cajón? El cajón. Sí, correcto. El cajón o caja se usa siempre para las... El cajón peruano. ...las músicas españolas, claro. Muy bien. Y Ana, ¿cuál es el nombre de la segunda canción interpretada por el Chango Espaciú? Considerada uno de los grandes clásicos del chamamé. ¿Kilómetro 11 o Noches Copleras? ¿Cómo eran las opciones, Guido? ¿Kilómetro 11 o Noches Copleras? Noches Copleras. Noches Copleras. Incorrecto. Kilómetro 11. Una chacarera. Noches Copleras. Y Ana... Bueno. Hay alguien que se equivocó, pero otros se equivocaron más que él. Ese es Mariano. Hay alguien que no se equivocó nunca. Es la ingeniera, Natalia. ¿Tienen algo en común? ¿Saben qué? Pasamos al siguiente. ¿Y el siguiente es? Al final. Señoras y señores, Natalia y Mariano, que va por 6 millones de pesos. Que lo acompaña, como ayer, su hija Agustina, Natalia. ¿Con quién viniste? Sola. Sola, Natalia. Entonces, de gran recorrido. Natalia está ahí arriba. Mariano, que pudo ir subiendo por la vicisitud de las circunstancias. De buen recorrido. La primera pregunta es de espectáculo. Ella, la comediante, actriz, drama, variedades, conductora y la historia de vida que tiene... Carmen Barbieri. Bueno, la felicito a los dos. Bien, Natalia. Muchas gracias. Muy bien tu recorrido, eh. Gracias. Y el tuyo. No tenías que errarla porque no te iban a salvar. No, seguro no. Bien, Mariano, bien. ¿Nerviosos están los dos? Sí, yo sí. Un poquito más tranqui. Un poquito más tranqui vos, Mariano. Sí, yo sí. ¿Más nerviosos de la otra vez? Menos... No, ahora más que la otra vez. Ah, más. Bueno, más responsabilidad. ¿Quieren tomar una copa de agua? Yo sí. Sí, por favor. Bueno, dos copistas, ok. Voy a ir por la música. Vamos con los músicos. Esta es mi pregunta. ¿Cuál de estos músicos ingleses estuvo de vacaciones con su familia en Buenos Aires en abril, en el mes de abril? Las opciones son las siguientes. A. Harry Styles. Gracias. B. Robbie Williams. C. Elton John. D. Sam Smith. Bien. Repito las opciones. Sí, por favor. En abril estuvo este músico. A. Harry Styles. B. Robbie Williams. C. Elton John. D. Sam Smith. De nuevo, por favor. De nuevo, sí. A. Harry Styles. B. Robbie Williams. C. Elton John. D. Sam Smith. Bien. Natalia. Sí. Mariano. Sí. Suerte, den vuelta. Los dos ponen B. Los dos ponen B. La B es Robbie Williams. Y las dos son correctísimas. Excelente. Llega Deportes en este momento. Y si deseas enamorar a la persona que te gusta, ¿qué persona te gusta, Edul? Mujer Mariana. O simplemente querés alagar a Mariana, pensá en dos corazones de Felford. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Ahora, además de conseguir los productos, Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en felford.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Quedate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felford. La pregunta, entonces, el que ama a Mariana, el señor Edul. Mariano, Natalia, lo felicito. Esto en el deporte es una final perfecta porque es el actual campeón contra quien llega invicta. Así que, éxitos en lo que viene. Yo los voy a invitar a ver un video de algo ocurrido en la final del mundial del 2010. Ya está en pantalla. Jugaba en España Países Bajos. En aquel momento se le decía Holanda. Y el equipo neerlandés tiene esta clara chance de gol. Iker Casillas, el arquero, consigue esta atajada. Y después, esto se dio con el partido 0 a 0. Después España termina ganando 1 a 0. Por lo cual esta atapada es clave. El tema que les quiero preguntar es, ¿quién es el futbolista que tiene esa chance de gol? ¿A quién le atajan ese remate en la final del mundial del 2010? Opción A, Dennis Bergkamp. Opción B, Marco Van Basten. Opción C, Arjen Robben. Opción D, Patrick Kluivert. ¿A qué futbolista le atajaron ese remate en la final del mundial del 2010? ¿Natalia? Lista. ¿Mariano? Sí. ¡Suerte! Den vuelta. Los dos ponen C. Los dos ponen C. Los dos eligen Arjen Robben. Y los noté muy seguros en la respuesta porque es correcta. Excelente, luces verdes. Llega la pregunta de Pampita. Y para vivir una verdadera fiesta de 15, regalale a tu hija el mágico viaje de One Five. No olvides del estrés de organizar una fiesta. La solución es regalarle un viaje a los maravillosos parques de Orlando y la playa de Miami. Todo súper completo. Con entrada a los parques, con fiestas y recitales exclusivos. Un regalo de los 15 para toda la vida. El verdadero regalo de los 15 años está en One Five. Reservalo ya totalmente en cuotas y en pesos. Consulta ahora mismo en onefive.com.ar. Mirá. ¿Estás pensando en la fiesta de 15 de tu hija? No lo dudes. Regalale One Five. Un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami. Reservalo en cuotas fijas en pesos ahora mismo en www.onefive.com.ar. La pregunta entonces es a Carolina Pampita Arduain. Bueno, Natalia, encantada. Muy bueno tu recorrido. Gracias. Excelente hasta acá. Gracias. Así que felicitaciones. Mariano, qué suerte. Nos volvemos a encontrar. De nuevo. De nuevo. Bueno, lo mejor para los dos, que sea lo que tenga que ser. Gracias. ¿Les gusta la moda? Como pregunto siempre. Me gusta. Me gusta. ¿Conocen algo un poquito? Aunque sea. La última moda que vos me has dicho es Boucher. Giselle Boucher en el otro día. El otro día. Bueno, está bien. Vamos aprendiendo acá todos, ¿no? Todo lo que no sabemos nos sirve lo que van aprendiendo los demás también. Vamos con la pregunta. Una gala que a mí me encanta. Una de las más divertidas, diría yo. Les pregunto. ¿En cuál de estos famosos museos new yorkinos se realiza una importante gala todos los años considerada uno de los eventos más importantes de la moda? Les doy las opciones. Opción A. Museo de Ciencias Naturales. Opción B. Museo Guggenheim. Opción C. Museo Metropolitano de Arte. Opción D. Museo de Arte Moderno. Les cuento un poquito más de esta gala. Cientos de celebrities se juntan. Siempre hay una temática. Este año va a ser Karl Lagerfeld en honor a él. Los trajes son costumizados, caracterizados también según la temática de ese año. Van todas las celebrities, todos mezclados, cantantes, actrices. Es una alfombra roja muy empinada con escaleras. Divina, divina, divina. ¿Les vuelvo a dar las opciones? Sí, por favor. Opción A. Museo de Ciencias Naturales. Opción B. Museo Guggenheim. Opción C. Museo Metropolitano de Arte. Opción D. Museo de Arte Moderno. Bien. ¿Sí, Natalia? Sí. ¿Mariano? Sí. Bueno, den vuelta. Contestan igual. Ponen la opción C. Museo Metropolitano de Arte. Y la opción es correcta. Bien. Luces Verdes. De nuevo, 3 de 3. 3 de 3. La pregunta ahora será gaming, criptomonedas, será astronomía, será física. Si tuviste varicela y tenés más de 50 años, podés arrollar Herpes Zoster. Conocé más sobre esta enfermedad en HablemosDeZoster.com. Como clavos atravesando la piel. Así describen las personas el Herpes Zoster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del Herpes Zoster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más, consultá con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del Herpes Zoster. La pregunta, entonces, ¿quién sabe qué rubro Santiago Dorrego? Vamos a hablar de un material que es increíblemente flexible, increíblemente resistente y que de hecho está en muchísimos productos de uso cotidiano y muchísimos productos tecnológicos. Está compuesto esencialmente de carbono, es muy liviano, es muy flexible y sobre todo es muy resistente. Hay baterías, hay drones, hay auriculares, computadoras, pantallas flexibles que están hechas de este material. ¿De qué material estoy hablando? A, sílice, B, grafeno, C, Kevlar o D, plexiglas. ¿Qué material? Compuesto esencialmente de carbono, es así, liviano, flexible. ¿Es conductible? Las opciones. ¿Es conductible? Es conductible. A, sílice, B, grafeno, C, Kevlar y D, plexiglas. Puede conducir electricidad y calor. Natalia, gallina, ingeniera química, es de Córdoba capital y los 3 millones serían para el cumpleaños de 15. De mi nena, sí. Ah, quieren armar algo lindo. Es para viajes. Ah, viajar, claro. Ella no quiere fiesta, no, viaje. Mariano, que va por los 6 millones. ¿Lo tienen? Eh... Sí. ¿Seguro? No, pero sí. ¡Den vuelta! Los dos dicen B, que es el grafeno, y los dos están en lo correcto. ¡Bien! ¡Luce verdes! Entonces, llega nuestra invitada, la periodista de América, de República Z, Yosei. Es vos siendo vos, Yosei es tu mejor versión en cada ocasión. Yosei pone de moda tu pelo. Yosei pone de moda tu pelo. La pregunta, María Belén Ludueña. Natalia, Mariano, felicitaciones por haber llegado hasta acá. Natalia, son muy parecida a una periodista, una colega mía, Soledad Largui, no sé si te lo dijeron. No, no. Y, Mariano, te vi tocarte la cruz en los videos de la previa, esa cruz que llevas colgada. Yo les regalo la virgencita de Guadalupe para que los acompañe esta noche y les traiga mucho éxito. Bueno, 2023, año electoral, siempre aparece algún outsider, alguien ajeno a la política que se quiere dedicar al rubro. De este se habló muchísimo en los últimos días, sobre todo en los programas políticos. ¿Cuál es el artista que dijo que se postularía como candidato a presidente y eventualmente regalarle un celular a sus votantes? ¿Cuál es el artista que dijo en los últimos días que se postularía como candidato y le regalaría un celular a sus votantes? Opción A, Marta Minujín. Opción B, Leo García. Opción C, Maxi Truso. Opción D, Andrés Calamaro. ¿Cuánto regalaría un celular al que los vote? ¿Lo compra él o lo compra el Estado? Bueno, se lo tengo picante, se lo tenemos que preguntar. ¿Quieren que les repita cuál de estos artistas dijo en los últimos días que se postularía como candidato a presidente y que les regalaría a sus votantes un celular? Opción A, Marta Minujín. B, Leo García. C, Maxi Truso. D, Andrés Calamaro. La pregunta de María Belén Ludueña, la periodista. Natalia, ¿lo tenés? Listo, sí. Mariano. Sí. Den vuelta. Igual. Contestaron la misma, Guido. Y la opción es correcta, Maxi Truso. Bien, excelente, luces verdes. En una extraña movida publicitaria, lo que hizo Maxi Truso es lanzar su última canción y se postuló como presidente. Algo que arrancó como un chiste, pero que se podría convertir en una realidad. Veremos. Señoras, señores, el aplauso para ellos. Natalia, Mariano, les presentamos las zapatillas deportivas Ohio de Adnais. Con su suela de alta resistencia, su tejido transpirable y su diseño moderno. Estas zapatillas te acompañan en cada desafío. Conseguí tus zapas en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deporte de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Si usás Adnais, estás a la moda. La pregunta para ellos empatadísimos, Carmen Barbieri. De parejo que vamos, ¿eh? Bien. Bueno, mucha suerte. Gracias. Vamos a ver, desenvuelta, vamos a ver un video. Y hago la pregunta, mientras tanto. ¿A qué película pertenece esta escena? Digo, las opciones. A, el origen. B, en busca del destino. C, cuestión de honor. D, los infiltrados. Repito las opciones. Sí, por favor. A, el origen. B, en busca del destino. C, cuestión de honor. D, los infiltrados. Mariano. Sí. Natalia. Sí. ¡De vuelta! Los dos iguales, otra vez. La D, los infiltrados. Y es correctísima. Sí. Luces Verdes. Llega Deporte. ¿Para quién, entonces? Serán los 3 millones para Natalia, que vino sola. Será que Agustina sigue abrazada al papá en el caso de los 6 millones? Entra y festejan juntos, como ayer, que pasará Deporte con el señor Edul. Bueno, vamos a hablar de volei, de algo ocurrido en el año 2018. En pantalla les voy a mostrar lo que fue un partido donde Argentina consigue un triunfo histórico al ganarle 3 a 2 a Polonia, que era en ese momento el último campeón, con lo cual fue una victoria épica. Presten atención al entrenador del equipo argentino y a su festejo. Un festejo alocado, propio de lo que Argentina había conseguido, que era una proeza deportiva. Con algunos gestos fuertes. ¿Quién es el entrenador argentino que festeja alocadamente el triunfo ante Polonia en el Mundial de Volley 2018? Con corte de manga incluido. Opción A, Julio Velasco. Opción B, Daniel Castellani. Opción C, Marcelo Méndez. Opción D, Javier Weber. Repetime la opción A. Sí, cómo no. Julio Velasco es la opción A. Daniel Castellani, opción B. Marcelo Méndez, opción C. Javier Weber, opción D. Mariano. Sí. Natalia. Por 3 millones de pesos Natalia, por 6 millones. Mariano, den vuelta. Los dos eligen la opción B. Daniel Castellani. Y es incorrecta. Julio Velasco, el técnico argentino. La primera luz roja. Tanto para Natalia. Bueno, para ella en todo el juego. Natalia que es de Córdoba capital. Mariano Cáceres en esta final. La primera luz roja que es de Santiago del Estero. Pero está en Buenos Aires con su hija Agustina. Que se está tratando en el hospital Garrahan. Está casado con Noelia. Va por 6 millones. El aliento para ambos en esta final. Y las nuevas zapatillas de Indoor Head. Apta para todos los deportes. Diseñada para todos los atletas que buscan alcanzar su máximo rendimiento. Presenta la pregunta de Pampita. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Superá tus límites con las nuevas zapas de Head. Conseguirlas en las mejores casas de deportes de todo el país. La pregunta entonces, Carolina Pampita Arduahil. Bueno, les voy a hablar de un estilo que parece que es reciente. Pero que está desde el año 1900. Que tenía que ver con cómo se vestían en los colegios ingleses y americanos. Los suéteres, las sombreras, los escudos. Vamos a hablar de eso y tiene que ver con la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo se llama el estilo? ¿Qué combina el look colegial con la sastrería tradicional? Muy popular. Les doy las opciones. Opción A, Grunge. Opción B, Urban. Opción C, Naive. Opción D, Preppy. ¿Les repito? Sí, por favor. ¿Cómo se llama el estilo que combina un look colegial con la sastrería tradicional? Muy popular en los años 90. Opción A, Grunge. Opción B, Urban. Opción C, Naive. Opción D, Preppy. ¿Natalia? Ahí está. ¿Lo tienen? Sí. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Contestan distinto. La primera vez que contestan distinto. Mariano dice Grunge. Mariano dice Grunge. Natalia dice Preppy. Y una de las dos es correcta. Bueno, hay alguien que se pone adelante. ¿Será Mariano? ¿Será Natalia? La opción correcta es Preppy. ¡Excelente! ¡Excelente! La ingeniera del recorrido. ¡Excelente! ¡Aplaude Mariano! Necesita empatar y Setrogar que pueda renovar tus electrométicos con la mejor financiación. Aprovechá hasta 18 cuotas súper bajas con tarjeta de crédito. Llévate los mejores productos. Mirá esta promo que está buenísima. Setrogar te trae LG OLED Week con ofertas increíbles. Del 24 al 30 de abril aprovechá hasta 18 cuotas súper bajas y llévate los mejores televisores. Setrogar acompaña tu vida. ¿Puede ser esta la última pregunta? Si contesta bien Natalia y no lo hace Mariano, tiene 3 millones de pesos. La pregunta la va a hacer nuestra invitada en El Curado. Posible última pregunta. Ella de América, el canal América República Z. María Belén Ludueña. Mariano, Natalia, yo estoy muy nerviosa. Siento mucha presión por hacer esta última pregunta, así que no sé cómo estarán ustedes. Bueno, ¿cuál de estos países anunció recientemente que vendió su avión presidencial para construir dos hospitales? ¿Cuál de estos países anunció recientemente que vendió su avión presidencial para construir dos hospitales? ¿Cuál de estos países anunció recientemente que vendió su avión presidencial para construir dos hospitales? A, México. B, Venezuela. C, Brasil. D, Colombia. Lo están pensando. Sí. Natalia, ¿lo tenés? Listo. Mariano, ¿lo tenés? Sí. Mucha suerte y muchas gracias. También Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Fabián Q. Laura, muchas gracias. El señor Miguel, el gran Luciano. Muchísimas gracias. Y Ana, de vuelta. Contestan distinto, distinto. Mariano pone la A, Natalia pone la D. Alguien acertó. Bueno, hay alguien que acertó entonces. Natalia, gallina, si sos vos ganaste el juego. Tres millones de pesos. Y la posibilidad de seis. Mariano, si sos vos, el de la correcta empataste este juego. Y quedan iguales para la última pregunta del jurado. ¿Será la D? ¿Será la A? ¿Será la A? ¿Será la D? María Belén Ludueña lo va a decir. ¿Hay festejo o sigue el juego? ¿Es la D de Natalia o es la A de Mariano? La opción correcta es la A, México. ¡Empató! ¡Empató el hombre, Mariano! Sigue esto entonces. Y la última pregunta. La última del jurado. Santiago Dorrego, ¿qué será? Videojuegos, criptomonedas, informática. En general, tecnología, ciencia, paréntesis. Todo. Llegó Black Days a Somier Center. Comprá hoy y no te pierdas la entrega inmediata de Somier Center. ¡Paren todo! Llegó Black Days a Somier Center y SomierCenter.com. Hasta 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones Somier Celibanes con envío gratis a todo el país. ¡Descansá en Somier Center! La pregunta entonces, el periodista, el licenciado con posgrado en comunicación en la Universidad de Navarra en España, el señor de TN de los fines de semana, bueno, toda la semana, Santiago Dorrego. Bueno, vamos a hablar de aplicaciones. Ya les voy a mencionar cuatro aplicaciones y me tienen que decir cuál de estas aplicaciones es la única que se originó en Europa. ¿Cuál de estas cuatro aplicaciones tiene origen europeo? A. Snapchat. B. Spotify. C. TikTok. O D. LinkedIn. O LinkedIn, como pronuncian algunas. ¿Cuál de estas aplicaciones se originó en Europa? ¿Se creó, se lanzó en un país europeo? Repetime las opciones. A. Snapchat. B. Spotify. C. TikTok. O D. LinkedIn. ¿Lo tienen? Sí. ¿Sí? Bueno, ten vuelta. Los dos ponen B. Los dos dicen que es Spotify y Spotify fue creada en Suecia y están en lo correcto. ¡Empataron! ¡Empataron con 8! 8 luces verdes cada uno. ¿Y ahora qué van a decidir? Es una pregunta de aproximación. Un número resuelve esto como respuesta. Eligen a Carmen Barbieri para la última pregunta. Al señor Edul. A Carolina Pampita Ardoain. ¿A quién eligen? A Santiago Dorrego. Oh, nuestra invitada, la periodista María Belén Ludueña. El juego los trajo hasta acá. Y ustedes trajeron hasta acá el juego. Natalia Mariano. ¿Quién hace la pregunta? ¿Vos quién querés, Natalia? Carmen. ¿Vos querés, Carmen? ¿Vos, Mariano? Sí, no tengo problema. No es un tema de no tener problema. Conviene pensar en la decisión. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Querés charlarlo con ella? ¿Vos quién querés, entonces, Mariano? Carmen. Carmen, ¿querés vos? ¿Y vos quién querés, Natalia? Carmen. Bueno. Los dos quieren a Carmen. Les presentamos Congo Gold. Es el alimento super premium de la familia Congo. Que auspicia la pregunta que va a hacer Carmen Barbieri. Sin colorantes ni saborizantes artificiales. Por cada bolsa de Congo que vos comprás, se regalan dos kilos de alimento a los perros y gatos abandonados. Los envases son reciclados. Mirá. Sumate. Adoptacongo. Y la pregunta, ¿o por los 3 millones o por los 6 millones? Escuchá lo que tienen para contarte algunos rescatistas sobre Adoptacongo. Mirá la campaña completa en congo.com.ar y seguinos en Congo Oficial. Soy Gus, papá del refugio Bonita. Y gracias a Congo, pudimos solucionar el gran problema de darle de comer a nuestros hijos. Por cada bolsa vacía que vos nos das, los refugios recibimos dos kilos de alimento gratis. Esto nos permite seguir ayudando. Adoptacongo. Entonces, señora... Uy, qué caras. Mariano. Natalia, el aplauso para ellos. La pregunta de aproximación. Carmen Barbieri. Gracias por elegirme, gracias. Me estoy muriendo. Bueno, a ver, mucha suerte. Gracias. Por el sitio IMDB. ¿Cuántos años tiene, piensen bien, eh? ¿Cuántos años tiene Robert De Niro? ¿Cuántos años tiene Robert De Niro? La edad actual del actor, tan importante en el cine, en la actualidad, pero en la historia del cine, aquel... Maestro además, maestro de actores. ...del padrino. Natalia, que piensa, Mariano, que escribió la edad de Robert De Niro. Tres millones de pesos. Natalia, seis millones. Mariano, ¿lo tenés? Sí. Mariano, ven vuelta. Natalia, ¿cuánto pusiste? 75. Mariano, ¿cuánto pusiste? 81. Bueno. Pregunta. Última pregunta y de aproximación. Porque va a decir, Carmen Barbieri, la edad actual de Robert De Niro. Y entonces, ¿sabemos quién se aproximó más? O el caso es que alguien puso la correcta. Ninguno puso la correcta. Bueno, bueno, entonces. Alguien se acercó más a la edad. ¿Será Natalia con 75 y tiene los 3 millones? ¿O será Mariano con 81 y tiene los 6 millones de pesos? La edad de Robert De Niro es... 79. ¡Mariano! ¡6 millones de pesos! ¡Mariano! 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 Empleado de seguridad privada. Está en licencia por un tema. De salud. Está con Agustina en Buenos Aires. Haciendo ellos tratamiento en el Garrahan. Ganó 6 millones de pesos. Casado por Noelia. Hace más de 19 años. Se conocieron en secundario. Con la mamá de Agustina. Y tiene también a Facundo y Lara. Que les... Mandaban el video. Les deseaban suerte. Y vaya. ¡Vaya si pudieron! ¡6 millones de pesos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para Carmen Parvieri! ¡Para el señor Edul en deportes! ¡Para Carolina Pampita Arduain! ¡Santiago Borrego! ¡Santiago Borrego! ¡Y nuestra invitada! ¡Muchas gracias! ¡Maria Belén Ludueña! ¡En los 8 escalones! ¡Buenos! ¡Felicitaciones, Mariano! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco, no! ¡De golpe! ¡Las cosas de la vida! Bueno, te anotaste. Sí. Sí, te anotaste. Viniste. ¿Pero no pensabas tanto? No, seguro que no. Pensaba que iba a quedar en el primer escalón, sentado en una silla dando vueltas así. ¡Ah, ibas a pedir una silla! Sí. Pero subiste y no pediste nada. No, no. La adrenalina que te permite... Claro. Se puede ir pidiendo. Bueno, les dicen eso, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. No se guarden a veces las ganas por no pedir. Uno está en un lugar que no conoce y... Agustina Mariano. Mariano, en realidad, formalmente, quien me lo tiene que decir, pero lo pueden hablar entre ustedes. ¿Volvés por los 9 millones? Sí, vuelvo. ¡Vuelve, entonces! Por 9 millones de pesos. ¡Mirá vos! ¡9 millones de pesos! Fue subiendo. Pudo más en la final, en una gran final. ¡Felicitaciones, Natalia! Llegaron a la pregunta de aproximación. Y son los 9 millones de pesos para ellos. ¡Chau! ¡Chau, hasta mañana! ¡Gracias! ¡Mirá! 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 ¡Gracias!